hola cómo están queridos sobrinos la tía saciles saludándolos con mucho cariño esperando que todos se encuentren muy bien hoy les quiero compartir una receta muy sabrosa especial para las fechas de sembrinas que ya están casi en la puerta espero que les guste es un relleno para pavo les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta yo tengo aquí medio kilo de carne molida mitad puerco y mitad res pero ustedes la pueden hacer de la que ustedes les guste si puro puro res o puro puerco 3 rebanadas de tocino y 3 rebanadas de jamón un cuarto de cebolla mediana media cucharadita de ajo media cucharadita de pimienta un consomé de res opcional una lata de pimiento morrón no la vamos a ocupar toda pero pues hay que comprar la verdad un cuarto de taza de almendras yo aquí las tengo en hojuelas 10 aceitunas un cuarto de taza de pasitas un cuarto de taza de nuez 2 manzanas sal al gusto y media taza de vino blanco es todo lo que vamos a necesitar empezamos lo primero que vamos a hacer vamos a prender nuestra estufa a que se caliente el sartén le vamos a poner unas dos cucharadas de aceite de oliva ya que se siente que el calorcito le vamos a poner la carne mientras se coza la carne vamos a picar los demás ingredientes que son el tocino la cebolla mezclamos la carne miren cuando ya vamos sintiendo que la carne ya está cociéndose le vamos a poner sal a nuestro gusto la media cucharadita de ajo molido la pimienta el consomme de res si tienen en polvo una cucharadita yo con la con la cuchara lo lo aplano para que se diluya todo lo mezclo en este punto le pongo el tocino y la cebolla y mezclo lo voy a tapar le voy a bajar un poquito la lumbre a que se siga cociendo con todos los ingredientes mientras tanto voy a partir la nuez en pedazos más chicos solamente voy a ocupar media lata de pimiento morrón y lo voy a partir cuando ya tenemos como unos 8 minutos que le pusimos la cebolla y el tocino le vamos a poner el jamón y lo vamos a dejar que se fría unos 5 minutos vamos a partir ahora la manzana le quitamos el corazón si queremos lo podemos partir con todo y cáscara yo le voy a quitar la cáscara rapidito porque se puede oxidar la manzana en cuadritos chiquitos y así nos vamos con todo ya pasaron 5 minutos que le pusimos el jamón ahora le vamos a poner todos los demás ingredientes que nos faltan la nuez el pimiento morrón la manzana las almendras las aceitunas las pasitas y el vino blanco mezclamos déjenme probarlo de sal está muy bien está muy bien de sal le tapamos y le voy a bajar un poquito y lo vamos a dejar unos 10 minutos ya pasaron los 10 minutos vamos a ver si ya se coció la manzana ya ya se coció la manzana esto ya está vamos a servir así queda nuestro relleno para el pavo o también puede ser para pierna para pollo para lomo para lo que ustedes gusten yo hice nada más medio kilo aquí alcanza para unas 4 personas si ustedes van a hacer más van duplicando nada más las cantidades de los ingredientes también si gustan partir las aceitunas las pueden partir a mí porque me gustan así enteras pero ya es el gusto de cada quien espero que les guste queridos sobrinos y que este relleno lo disfruten con toda su familia en estas fiestas les recuerdo que se suscriban a mi canal que me den un like que me visiten a mis redes sociales cocinando con la tía Cecilia y si Dios nos lo permite nos vemos para la próxima no se les olvide que cocinando alegres y con amor todo nos queda mejor